Estamos aquí con las pescadoras del mercado municipal, quienes supuestamente han invadido la calle de carga y descarga de los tablajeros. Aquí vemos una raya donde deben descargar los tablajeros. ¿Se me dice su nombre? Yo me llamo Veda. Si nos puede decir cuál es el problema que tienen aquí de que supuestamente quieren sacarlo. Aquí estamos porque de ellos nos pueden dejar de trabajar y nosotros tenemos muchas necesidades de trabajar con mamá soltera. Tenemos hijos en la escuela y tenemos aquí un antenero y queremos ir a trabajar porque queremos ayudar. No trabajamos. Pero dicen que han invadido la calle y pues así se ve que han invadido la calle. Aquí vamos a venir pero ahorita ya los quieren un poco y tarde aquí. Ya no quieren que trabajemos aquí. Pero hay un lugar que... Nos quedamos nosotros aquí. Ahorita día y noche. Estamos aquí en las noches con frío, en la lluvia, sufriendo tanto pues. Yo no sé por qué los quieren que estar aquí. ¿Son de aquí de Pinotepo? Porque esta es una calle. Somos de diferentes lugares. De Militán, de Corrales. Y de Pinotepa también hay otro. ¿Me dice su nombre? Yo me llamo Librada Hernández. ¿De dónde es? Soy de Militán. Y yo no entiendo por qué por iniciativa nada más de los carniceros o con qué autoridad nos quieren quitar de aquí, de donde estamos trabajando. Porque en realidad de aquí estamos comiendo todas. Habemos, por ejemplo, madres solteras, señoras como ella, que nada más a esto nos replicamos pues a vender y no le estamos haciendo mal a nadie. La calle está allá, nosotros estamos acá, la calle está muy, los carros pasan allá y aquí el estacionamiento, ellos tienen estacionamiento libre. Ellos pasan a descargar en las madrugadas, dan chance, pasan a descargar los carniceros allá. ¿Y cómo es posible? Ellos tienen sus puestos allá y nosotros estamos acá. ¿En qué les perjudicamos? ¿Cuál es la inconformidad? ¿Por qué dice que les perjudicamos? Bueno, porque ellos dicen que no pueden hacer su carga y descarga. La descarga la hacen en la madrugada, nosotros llegamos temprano, la descarga la hacen en la madrugada. Pasan libremente ahí, nadie les dice nada. Ellos nada más lo quieren descargar y su negocio lo tienen adentro. Adentro venden, no venden acá afuera. Y nosotros miren estas miserables dos charolitas que tenemos para vender. Y con eso nos conformamos nosotros para comer. No le estamos robando a nadie, estamos trabajando libremente. Ahora dice que vendemos cosas insalubres, aquí está todo fresquecito, todo fresquecito. Yo tengo un papel. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo puedo fresquear. ¿Cómo es posible que si nos van a desalojar, las autoridades autoricen eso? Nada más porque ellos tienen más dinero que nosotros. Pero el ayuntamiento les hizo un local de aquel lado, para que ustedes lo utilicen. Pero allá no llega la gente. Allá no llega la gente. Allá no llega la gente. Allá están los maños, allá están asaltando cada rato. ¿Cómo? La hicieron hasta allá, alejado, hasta allá, lo último. No, pero es parte del mercado, ¿no? Por eso, pero para aquel lado, imagínense, para allá es donde hay más asaltos hay. ¿Cómo se llama? ¿Cómo va a ser posible que una mujer, ya de primera edad, de 80 años, no es posible que uno no haga su lucha, por favor? No más por los carniceros, que tienen cómo poner y cómo pasarlas, y por eso andan echándolos la grilla a nosotras en nuestros miles. No quieren echar para donde están asaltando. ¿Qué creen que yo voy a aguantar una arrastrada y un mañojo? ¿Verdad que no? Ahora ellos nos echan la responsabilidad de sacar toda la gente para allá donde dicen. Ahora, que pongan un reguardo allá. ¿Quieren que haya, que los estén resguardando, que haya policía, que haya seguridad? Y que también luchen por todo y víctimas que los vayan para allá, y con el reguardo permanente. ¿Todas? Sí. Todas, todas, ¿no? ¿Si se van todas y reguardo, si se van entonces? Sí. Y también, también los urbanos, porque así dijo el presidente, que está hoy. Los digo, aquí vienen a decir que los urbanos, ya había hablado con los urbaneros, que le iban a dar la vuelta por allá, donde íbamos a estar vendiendo. Allá iban a descargar. Y eso lo queremos. Así, hermano. Los tácticos urbanos, que allá iba a ser la descarga de todos. Y eso queremos ver también. Los carniceros que luchen para nosotros también. No, nada más ellos, porque se sientan cayones. Y tienen cómo aportar a la gente pobre. No es posible. Hay unas ancianas de aquí. Mis majitos que no es posible. Yo digo, lo mismo. Hay, a ver, un cuerpo de cáncer. Yo fui una primera de cáncer. Hay represiones. ¿Y qué crees? Una rastrera de un. De un baño. La va a aguantar. Vamos a hacerle contar que no está creciendo. Aquí estamos muy rupos. Si algo lo pasa, sobre de ellos la carga de ellos. No va sobre de ellos. Sobre de ellos. Si lo pasa, así como lo quedamos en estas noches. Lo quedamos en estas noches para que aquel. Que si otro pasa armado, borracho, corriendo. Llevan armas. Llevan piedras. Los pierdan en piedrazos. ¿Quién va a ser responsable? Quiero que ustedes les damos. ¿Quién va a ser responsable de nosotros? Estamos pasándolos aquí. ¿Se acalicen? Aquí son miedos. Van pasando. Los atimamos cuando vemos a la policía. Y cuando no, nos matamos ojona. Ojona. Sin dormir. Ya la gente anciana tiene mucho peligro. ¿Y por qué los carniceros se lo van encima? ¿Por qué? Porque ellos tienen como mantenerse. Hayan fácil la vida. Y uno va a dejar que están más. Con la ingenuidad de que ellos tienen. Y para mí que es lo correcto. De una gente rica y ve a una gente y la aplasque más para abajo. Con sus grandes accidentes que uno carga. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible para mí? ¿Es correcto? Sin pegar mis ojos toda la noche. Con el miedo. ¿No tiene problema de su cuerpo? Con el miedo. Desde que uno dice a lo mejor viene algún borracho los sábados y domingos. Si no, 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 no. Pasan esos marihuanos, ya podrán hacer con uno. ¡Fuey Bebelas! No, 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 si. No está la gente de acuerdo pues. ¿Y se van a quedarse a dormir de nuevo? Sí. Todas que acabamos la resolución por completamente. A ver qué podemos hacer. Pues nosotros estamos luchando aquí porque de eso comemos. Por eso aquí trabajamos. De aquí estamos comiendo. Y en realidad no le estamos haciendo mal a nadie, al contrario, nosotros venimos a vender nuestros productos que salen en nuestra laguna. Así es, nunca está viendo, pero no afecta a nada. Y si dicen, los cobramos nosotros con el pinto y que lo dejan a nadie. Pero no se metan ahí ahora. Y yo creo que los carniceros no son ni unos gobiernos. Es que ellos quieren ocupar allá y ocupar acá y ocupar todo. Y tienen la responsabilidad de nosotras. Pero en su trabajo no le hacemos el toro. En su trabajo ya hay. Al contrario, sale la gente a comprarle la suce carnita para llevarla. Y todavía con todo el toro. A la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Tienen entrada allá, tienen entrada acá. ¿Qué más quieren? Sí. Y les repito que si algo nos pasa, los carniceros tienen la culpa. Contra ellos vamos. Sí. Porque todos tenemos familia. Los tocan cuatro o cinco personas. Estamos llenando por donde saldrá el malo. Cuando sale la policía, los alegramos. Saben de lo mismo. Aquí pasan gritando los marihuanos. Con fin de que los den un bolso. Ya que el marihuana, ustedes saben todo el mundo, el marihuana no tiene salvación para uno. Con fin de que los carniceros llevan la responsabilidad. Bueno, aquí ya escuchamos a las pescadoras. Lo que ellas comentan al respecto. Síganle más adelante. Para allá vamos a hablar también. Los suyos. Pues todos debemos viajar. Entonces ustedes también. Habla. Habla ahora. Quédate por hablar los suyos. Hola. No, ya conmigo. Así que conganse lo mismo. Que sea lo mismo. No, estamos aprobados y diferentes. Gracias. Vamos. No, no.